¿Cuál es la diferencia entre las conferencias de cambio climático y el desarrollo sostenible? Otro tipo de discusiones sin tomar en cuenta los resultados y la importancia y me refiero específicamente a biodiversidad, a ecosistemas, ¿no es cierto? A la agenda, entre comillas, verde, que ha perdido relevancia, ha perdido brillo porque todo el mundo está enfocado en la tecnología y en los mecanismos de mercado para poder reducir el impacto de cambio climático. Y lo que veo de esta conferencia es que es un gran aporte a revivir nuevamente la agenda de biodiversidad y decir, todo lo que está pasando es porque hemos deteriorado los ecosistemas, porque no estamos poniendo suficiente énfasis en el manejo de los recursos naturales y en los servicios ambientales que cada uno de esos procesos y cada uno de esos recursos presta a las sociedades humanas, ¿no es cierto? Entonces me ha encantado ver que de aquí hay una discusión muy fértil de qué pasa con el agua, ¿no es cierto? De qué pasa con los ecosistemas y los servicios de los ecosistemas que tienen directa relación o que son la base sobre la cual se deben construir las respuestas de cambio climático. Y eso creo que es el desafío que tenemos para la COP de Lima, ¿no es cierto? Que es volver a aterrizar en la importancia de biodiversidad y cambio climático. Y creo que eso está sucediendo y lo que ves en todos los actores y ves en todas las ideas e iniciativas que salen van en esa dirección. Yo siento que en la última década, por una serie de factores políticos en distintas partes del mundo, y nuestra América no se excluye de eso, se ha dejado de reconocer los aportes de la sociedad civil. Y no creo que hay una sola solución que pueda venir sin la participación de la sociedad civil. Indudablemente que se necesita la política pública, ¿no es cierto? Y se necesita la conducción y la visión que los gobiernos nacionales deben dar al trabajo de una nación. Pero si no hay participación activa de la sociedad civil, no pasa nada, ¿no es cierto? De la misma manera que cuando se crea una política pública sin consulta, no tiene efecto la política pública, tampoco puedes construir propuestas de trabajo sin los beneficiarios. Y los beneficiarios son la sociedad y las organizaciones de la sociedad civil son voces que de alguna manera representan o canalizan las inquietudes de la sociedad. Y me encanta ver cómo el gobierno del Perú está haciendo esfuerzos para receptar ideas, receptar aportes, receptar contribuciones. No hablo de lo monetario, ¿no es cierto? Sino de lo intelectual, de qué está pasando en otras partes del mundo, de lo que ya se conoce. Porque hay que hacer camino al andar, hay mucho todavía que trabajar, pero tenemos que reconocer que lo ya andado sirve, sirve de modelo, sirve de ejemplo que debemos seguir. ¿Para qué inventar la pólvora, no es cierto? Cuando ya está esa información disponible en experiencias de la sociedad civil, de nuestros países y de otras partes, de otros continentes.